Sí mamita, muy gracias a Dios, estoy cumpliendo un nuevo año, mamita. ¡Ya queremos Marcel! ¡Ya queremos Marcel! ¡Ya queremos Marcel! ¡Ya queremos Marcel! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Que pida su deseo! ¡Maldila, maldila, maldila! ¡Va a mi mordila, le voy a dar a tu hermana! Hola amiguitos, amiguitas, ahorita gracias a Papá Dios, estoy cumpliendo nueve añitos y que me den más vida de más, que cumple muchos años, pues gracias a Dios estoy cumpliendo nueve añitos. Me siento muy contento porque estoy con mi mamita y mis amiguitos a pan y con mi pastelito, me siento muy contento. Te amo batería, cumpliste nueve añitos y Dios te ha bendecido mucho por ti ocho mil baterías. Sí mamita, muy gracias a Dios, estoy cumpliendo nueve añitos, mamita. ¡Ay, tan lindo batería! ¡Un aplauso para batería! Hola amiguitos, gracias a Papá Dios, voy a cumplir un añito de más y hoy sí voy a poder conquistar a las patojitas. Pero antes de decirme, mordida mucha, mejor lo muerdo yo. Muchachas, muy rico el pastel, muchachas. Cállense muchachas, que muerde batería. ¡Mordida por batería! ¡Dale pues mamita, de ejemplo, cómo se muerde el pastelito! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, 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 mordida! Gracias amigos por celebrar el cumpleaños de la batería y le regreso mucho a apoyarle a ti ocho mil y la batería. ¡Mordida, mordida, 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 mordida! ¡Que muerde tu abuela batería! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! Con su vestimenta blanca y su teco mate, ellos son los cuatacines, los comediantes de guate. ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida!